Don Harrison Otálvaro, bienvenido a Primer Toque, un gustazo hermano, ¿cómo va todo? ¿Cómo van los cuidados? ¿Cómo está la situación en la ciudad de Neiva? Abrazo Harrison. Hola Javier, buenos días, buenos días Liliana, muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, obviamente como todos aquí en Colombia, cuidándonos encerrados, acá pues semanalmente el PP nos manda un trabajo y diariamente hay que conectarse con él a realizarlo, eso en cuanto al futbolístico y ya la salida como tal, acá se ha sido me parece bastante estricto también, acá solo se sale una vez a la ciudad, la semana hizo que no es ni el día completo sino media jornada, entonces tratando de acatar todo pues por el bien de todo, la verdad. Harrison, qué bueno que nos acompañes a esta hora y es un gusto de verdad poderte saludar, ¿cómo vives tú, un hombre acostumbrado a estar en equipos de la A, este reto que tienes en este año 2020 de estar en un equipo como el Atlético Willa, un histórico de la A que ahora está en la B, esta espera porque regrese el fútbol y por volver a trabajar para que el Willa haga lo mejor posible para regresar, ¿cómo va la espera y cómo va ese día a día que va pasando ya cuando estamos casi muy cerca del primer mes de vivir este aislamiento preventivo obligatorio? Sí, mira que no ha sido de verdad nada fácil, aparte nosotros estamos como en la A de alguna manera empezando a coger como el ritmo, a coger ahí soltando el trabajo que se ha hecho inicio y claro uno ahorita con mucha ansiedad de poder volver a retomar eso el día a día, hace mucha falta como ese sentimiento siempre de depresión, de que tienes que jugar el día a día, los entrenamientos y compartir con eso, hace mucha falta y te llena cada vez de ansiedad porque no hay una fecha segura, no hay nada de verdad seguro, obviamente entendemos la situación y sabemos que se prioriza la salud, pero hay mucha ansiedad de poder volver con mucha ilusión de encontrar obviamente después nuevamente el fútbol porque como te explicaba ahorita el trabajo físico lo estamos haciendo de alguna manera lo funcional en nuestras casas, pero en lo futbolístico sabemos que se va a perder un poco, entonces vamos a ver qué se hará, cómo se hará, pero de verdad ojalá sea lo más pronto poder ir. Harrison, un abrazo, buenos días. Cada equipo tiene una responsabilidad diferente dependiendo de cuáles sean los objetivos y ahora Javier hacía un recorrido rápido de cuál ha sido tu historial, América, Dínamo, Huracán, Millonarios, en fin. En fin, nacional. Y ahora llega usted al Atlético Huila. Llegar al Huila con las características de un equipo como el que mencionaba ahora Liliana, ¿le lleva a usted a ser o a recibir la carga, la responsabilidad de ser el líder de un grupo que pues tiene como misión volver a la A? ¿Se siente usted con ese peso, con esa obligación? No, yo la obligación la tengo obviamente por la decisión que tomo, obviamente acá hay un grupo bastante experimentado, acá está también Diego, varios, creo que hubo también grandes equipos, está él, hay un equipo de primero grandes personas, pero grandes jugadores y la responsabilidad la asumimos todos. Yo pienso que acá desde el cuerpo técnico hasta los jugadores hemos asumido, obviamente de alguna manera por mi palmarés van a esperar muchísimo de mí y bueno, eso se trabaja, estamos trabajando para eso, independientemente de la edad que hoy tenga, sé lo que debo aportar, sé lo que debo dar, el objetivo es uno solo y bueno, hoy tengo esta oportunidad, esta chance, hemos hecho un gran equipo, me parece, el Atlético Huila ha invertido en jugadores para poder ascender y bueno, como tal tenemos que suplir esa necesidad y llenar esas expectativas que han puesto en nosotros. Harrison, buenos días, cuando uno habla de una segunda división a nivel mundial, prácticamente la asocia con esfuerzo, con un fútbol intenso, con un fútbol de ida y vuelta y sobre todo con mucho contacto físico, particularmente para su estilo de fútbol, ¿cómo se ha ido adaptando al torneo Bet Plady Mayor, que también imaginamos tiene estas características distintivas, para un jugador talentoso como usted, ¿cómo es jugar en una segunda división como la nuestra? Sí, sí, de verdad que sí es totalmente diferente al equipo del torneo de la A, lo que tú dices es cierto, es un poco más de choque, más de contacto, obviamente se equivocan un poquito más, pero a nosotros nos toca con la parte de alguna manera mental y las decisiones que seamos muy rápidos y obviamente hemos encontrado partidos donde hay que ir al choque, hay que ir al competir de alguna manera así, de esa forma que se hace en la A, pero es adaptarse, yo creo que es adaptarse el día a día, como usted decía, lo da, el partido a partido lo da, obviamente yo tuve seis meses en Cartagena donde también viví ese torneo, pero sí es totalmente diferente, es tratar de ser lo más rápido posible, tomar las decisiones lo más rápido posible en esto y porque en la A te dan un poquito más de tiempo, más de espacio, es un poco más, me parece más técnico ahí, pero se adapta, se adapta a uno, afortunadamente como te decía, tenemos un cuerpo técnico que le gusta jugar, que le gusta proponer dónde vamos y tenemos jugadores para eso, desde la parte defensiva hasta la ofensiva, donde Dante siempre trata de construirse y llegar al área de rival, tratando de una forma de juego que es sostener el balón siempre. Bueno, para volver a la circunstancia actual, Harrison, la circunstancia de ustedes, la situación de ustedes, conforme a sus salarios y demás, el diálogo se han tenido con los directivos del equipo huelense, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hablado ustedes con los dirigentes? Nosotros ya nos reunimos con ellos hace rato ya, creo que 15 días atrás y el grupo también hizo un gran esfuerzo, en ningún momento estuve con la situación, el equipo nos propuso algo y el equipo pienso que fue asertivo con eso y trató de tomar la mejor decisión tanto para el club como para cada uno de los jugadores y creo que acá no hubo ningún problema en ese sentido, gracias a Dios ellos se entendieron, nosotros entendimos la situación y el acuerdo y el arreglo fue muy rápido. Harrison, ¿qué estás aprendiendo de todo esto? ¿A qué tipo de arreglo llegaron? Señores, no lo escuché. ¿A qué tipo de arreglo llegaron, Harrison? A un arreglo, acá llegamos a un arreglo de tratar de recibir un dinero ahora, por un porcentaje y después dar otro porcentaje al club que tratara de no devolverse y otro porcentaje donde cuando pasara todo esto ellos no lo daban, entonces el capitán que en este caso es Diego, habló con todo el grupo, la verdad eso hicimos una videoconferencia todos y todos tomamos la decisión y como te dije, ahí no hubo incomodidad de verdad, todo como que se arregló bien y bueno, esperamos ahora que se pueda cumplir. Harrison, ¿qué estás aprendiendo de todo esto que estamos viviendo? ¿Qué lección de vida te deja esta situación inesperada para todos? Siento que el tiempo, aprovechar al máximo el tiempo, saber que muchas veces vivimos la vida con afanes y con adrenalinas y esto nos ha enseñado que podemos estar tranquilos, que debemos aprovechar al máximo el tiempo y de pronto eso es lo que de pronto he podido ver, obviamente que seguimos siendo seres humanos y que mira, una cosa tan de alguna manera pequeña podemos decir como nos tiene, entonces es como más eso, aprovechar el tiempo en todo momento. Harrison, después de Bogotá, pues es el Valle del Cauca, Cali, una de las zonas más afectadas por el coronavirus. La familia en Cali, ¿cómo está? ¿Cómo está el resto de los integrantes de tu familia? Bien, bien, afortunadamente bien, gracias a Dios, la verdad ellos acatando, porque yo acá estoy solo, mi esposo y mis hijos están en Cali y no pude en algún momento, no alcancé a salir, pero bien, bien, mi madre y todos tratando, yo tengo una abuela también que está ya bastante larga y tratando de no, de acatar, mientras vos acateas las normas y todo, pienso que va a correr menos riesgo, entonces, la verdad, mi esposa sale lo suficiente, mi madre que está con mi abuela sale lo suficiente y yo acá, como te digo, también, tratando de, mientras yo creo que acatemos las normas, las que han puesto, todo eso, bueno, creo que va a ser mucho más fácil salir de esto. Harrison, mientras hablamos, observamos imágenes suyas de su carrera, desde ese 2005 maravilloso en selección nacional hasta diferentes pasos por clubes como Millonarios. Ahora, si le pregunto, mirando en retrospectiva, ¿cuál siente usted que fue el mejor Harrison Otálvaro que vimos en el fútbol nacional y por qué se dio su mejor versión en ese momento? Yo tuve buenos momentos en esas selecciones, creo que tuve muy buenos momentos, de verdad, hice muy buenos torneos, después tuve un momento muy bueno entre 2007, en América y 2008, sino que ahí me llegó una lesión y bueno, ahí me toco, ahí me herdo un poquito porque tuve un cruzado y después una fractura en el pómulo, entonces paré mucho, pero tuve un buen tiempo 2007, 2008 y en Millonarios todo el 2012 y 2013, de alguna manera me fue muy bien. Fueron, como te digo, momentos que se hicieron cosas buenas, se aprovecharon y de verdad decirte que por qué es como difícil, no sé, porque siempre he tratado de donde voy, hacer las cosas bien, muchas veces te salen, esto es fútbol y muchas veces no, siempre me traté de preparar muchísimo mejor y bueno, ahora con el poco, soy consciente del poco de carrera que me queda, tratar de disfrutar y aprovechar y poder terminar con un buen torneo nuevamente. Que así sea, Harrison, pues queríamos saludarte, nos encanta saber que todo está bien, que la familia está bien y lo más importante que eres un hombre juicioso, que te sigues preparando en casa y que sales cuando tienes que salir, simple y sencillamente, hay que ser muy disciplinados. Un abrazo, te mandamos hasta Neiva y saludos a tus compañeros del Atlético Huila también, por favor. Dale, muchísimas gracias por la invitación, Dios los bendiga también y bueno, muchísimos éxitos a ustedes, que estén bien, un abrazo. Amén, muchísimas gracias.